Antes de comenzar te recuerdo que todos los videos de Resero están en la lista de la descripción. Así que si eres nuevo, te invito a revisar la lista donde he resumido más de 500 capítulos de Resero y donde actualmente ya estamos en los últimos episodios de la novela. Por último te invito a mi server de Discord, donde puedes estar más en contacto conmigo y donde les aviso cada vez que subo video. Link en la descripción. Ahora sí, comencemos. Mientras Subaru y su grupo huían hacia la siguiente ciudad, los soldados imperiales se enfrentaban a las hordas de no muertos que surgían de la ciudad capital, Rukgana. Lo peor era que cada vez que un soldado imperial caía, éste se levantaba como un no muerto, un nuevo integrante para el ejército de zombies que estaban invadiendo el país de Volakia. Mientras tanto en el carruaje de Subaru, Anastasia y Julius habían llegado, invadiendo este país e invadiendo este medio de transporte. Anastasia dijo que había venido para ayudar en la búsqueda de Subaru, pero que llegó tarde porque Emilia ya lo había encontrado. Luego Subaru preguntó que tenía que ver Halibel con ellos, y Julius dijo, yo me encargaré de explicar eso. Vincent intervino diciendo que no tenían tiempo que perder, así que debían ser breves. Me presento, mi nombre es Julius, y esta es la segunda vez que vengo al imperio. La vez pasada participé en una audiencia, por asuntos del reino y el imperio. Dices que es la segunda vez, pero no te recuerdo, dijo Vincent en respuesta. En aquel momento, yo era un caballero del reino, pero ahora vengo como un caballero de Kararagi, dijo Julius, mostrando su clásica elegancia. Ambos se conocían, pero Vincent no lo recordaba. Pero, la intuición de Vincent le decía que Julius no mentía, por lo tanto algo raro debía haber pasado. Algo extraordinario. Nota, recuerden que Julius fue borrado de este mundo por el arzobispo de la Gula, y por eso nadie lo recuerda, a excepción de Subaru. Entonces Julius dijo, en primer lugar, esta dama es Anastasia Hossin. Tras eso Anastasia se presentó, diciendo que era una candidata al trono de Lugúnica, al igual que Emilia. Y Julius dijo, en esta ocasión Anastasia también ha venido como una representante de la Liga de Ciudades Estado de Kararagi. En resumen, ella venía de parte del consejo que gobernaba a las ciudades Estado de Kararagi. No solo era una candidata real, sino que ahora venía a cumplir el deseo de otro país. En pocas palabras, Anastasia ahora mismo representaba a Kararagi. Volakia no solo estaba enemistado con Lugúnica, sino que también con Kararagi, por lo tanto, esto era otra invasión a sus tierras. Volakia está enemistado con todos los demás países, dijo Anastasia. Debe ser porque su emperador tiene los bordes muy afilados. Pero eso cambiará desde ahora, ya que sus esquinas han sido redondeadas. Subaru soltó un chiste burlándose del emperador mientras sacaba la lengua, y Julius se quedó impresionado por la cercanía de Subaru y Vincent. Una vez más Vincent dijo que se apresuren, y Anastasia le cedió la palabra a Halibel, quien comenzó su explicación. Recientemente, ocurrió algo extraño en una ciudad de Kararagi, cercana a los límites de Volakia. En esa ciudad los muertos comenzaron a cobrar vida. —¿Estás diciendo que los no muertos también atacaron Kararagi? —gritó Subaru en voz alta. —Algo así, respondió Halibel. —Entonces Subaru dijo, ¿acaso esto es un cataclismo global? ¿Todos los países están siendo atacados por no muertos? Y tranquilamente Halibel dijo, —No te preocupes, ya hemos solucionado esto en Kararagi. Precisamente por eso vinimos al imperio. Y Julius añadió, sí. Al parecer, los zombies restantes se han dirigido al imperio. Por lo tanto, vinimos para investigar, alertarlos y prevenir una posible emergencia en su país. Esa es la razón por la que la Liga de Ciudades Estado nos ha enviado. Entonces Vincent dijo, —Eso quiere decir que el desastre ocurrió en Kararagi y que trajeron el desastre al imperio. Y Anastasia dijo, —No es así. Más bien creo que lo ocurrido en Kararagi fue solo una prueba, para luego lanzar el verdadero ataque sobre Volakia. Al final todos aceptaron que esa era la verdad. El ataque en Kararagi solo había sido una prueba, ya que el verdadero ataque fue sobre la capital de Volakia. Halibel continuó explicando cómo habían sido las cosas en Kararagi. Mientras viajaba, me crucé por casualidad con un pueblo donde todas las personas habían sido reemplazadas por zombies. Lo bueno es que pude encargarme rápidamente de ellos. —Un momento, ¿cuántas personas eran? Preguntó Emilia. Y Halibel dijo, eran alrededor de 2.000 personas. Nota, Halibel es demasiado pro, ya que acabó con 2.000 zombies, fácilmente. —Hay algo que este joven no haga bien. A pesar de ser zombies, las personas allí seguían viviendo y realizando sus actividades diarias con normalidad. Entonces Subaru preguntó, ¿cómo los descubrieron? Anastasia respondió, fue por sus suministros. La cantidad de suministros que compraban para subsistir era muy escasa. Si allí vivían 2.000 personas, era imposible que compraran tan poca comida. En ese momento Vincent dijo, Verstetz, tenías un ejército estacionado en esa parte del imperio, ¿verdad? Y el primer ministro respondió, así es. También recibimos informes de disturbios en Kararagi, en la frontera oeste. Y Vincent dijo, ¿el encargado de ese ejército era el general divino Gruby Gumlet? Y Verstetz lo confirmó. Entonces el emperador frunció el ceño, pensando lo peor. Si Gruby enfrentó la invasión de no muertos, eso significaba que a estas alturas ya debería estar muerto. No puede ser, gritó Goss Ralfon. Y Vincent dijo, ya han pasado varios días después del gran ataque, y si no hemos tenido noticias de ellos, debemos suponer lo peor. Debemos actuar bajo la suposición de que hemos perdido ese ejército junto a Gruby. Al escuchar eso, Goss comenzó a rechinar sus dientes. No podía creer que hubiera perdido a uno de sus camaradas más fuertes. Finalmente, Halibel dijo, debemos detener al que dirige a los no muertos. ¿Verdad? Estaba claro que los no muertos no se movían por sí solos, y ahora Kararagi, el imperio y Lugúnica debían detener a este enemigo. Ellos debían detener al líder de los no muertos. Subaru se tensó al pensar en el enemigo desconocido que tendrían que enfrentar. Sin embargo, al verse rodeado de todas estas personas, recuperó su determinación. No importa lo que el enemigo esté planeando, no vamos a perder, fue lo que dijo. Mientras tanto en la capital, un chico de cabello azul estaba parado frente cientos de retazos de zombies quebrados en el suelo. Cielos, he ganado todo el tiempo posible, espero que el jefe haya podido escapar, dijo alegremente. Las calles de la ciudad se habían convertido en ríos por donde corría el agua, y tanto los muertos como Cecilus se habían refugiado en las zonas más altas. Cecilus dijo, increíble. Esos zombies seguían moviéndose, incluso después de que había derrotado a su líder. A los pies del chico, yacía el cadáver de una chica de cabello rosa. Aquella semielfa que había decidido lanzar un ejército de no muertos sobre el imperio, ahora estaba muerta. Tras haberse enfrentado al relámpago azul, la vida de esta bruja había llegado a su fin. Y hasta ahí lo dejamos por hoy. Noten el contraste que hace el capítulo, ya que mientras todos están pensando en estrategias para derrotar al líder enemigo, Cecilus que había permanecido en la capital, ya se la cargó. Además algo raro pasa, ya que los muertos siguen existiendo luego de que su líder ha muerto. Sin duda este no es el final, y esto solo es el inicio de algo más grande. En fin, he resumido el en vivo 181, y espero les haya gustado el video. Si deseas adelantarte, te invito a ver el en vivo 182, que probablemente dejaré en el comentario fijado. Recuerden que tengo dos canales, así que sígueme en ambos. No olvides dejarme tu poderoso like y comentar, ya que gracias a ese apoyo, puedo seguir trayéndote este contenido que tanto nos gusta. Y sígueme en todas mis redes sociales, todos los links en la descripción. Eso es todo, nos vemos en el siguiente. Se despide tu amigo y buen vecino, Yuya Onichan. Gracias por ver el video.